Buenas tardes a todos, estamos en el acto de fallo que se formula de conformidad por establecido en el artículo 29 de la ley de los públicos que se presentan por los números correspondientes en el artículo 29 de la ley de los públicos que se presentan por los números correspondientes en el artículo 29 de la ley de los públicos que se presentan por los números correspondientes en el artículo 29 de la ley de los públicos que se presentan por los números correspondientes En este acto se hace constar que el mismo edición con la dimensión del fallo correspondiente a la comunitaria de la administración anteriormente recibida, entregándose el final coche de la presente acta de la administración de este acto y que acusan recibo con su firma y los demás asistentes se hacen entrega solo de coche de la misma, conforme a lo anterior referido. En el adjudicatario del contrato correspondiente a la administración pública número 096-0090-00933-1193 en la empresa Supremex S.A.S.B. con un valor contrario sin propulsión de 4.884.091.34 centavos en moneda nacional, incluido el impuesto a valor agregado. Con un plazo de ejecución de los trabajos de 199 días naturales, los cuales inician el 2 de mayo de 2023. La presente acta es un efecto para la empresa Supremex S.A.S.B. de notificación y fútbol y por ello se compromete obliga a presentar la acusa de recertión con el contrato que realizó la solicitud de opinión sobre el compromiso de sus obligaciones fiscales ante el S.A.S.B. e IMS. Así como firmar el contrato 20-23-01-CBA-004-2100-2023 respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 27 de abril de 2023 en las oficinas del departamento de las destinaciones, ubicadas en julio 10-23-01-CBA-004-2100-2022 en donde además se deberá entregar la garantía de cumplimiento por 20% del monto total contratado sin incluir el impuesto al valor agregado y que corresponde a un importe de 841.084.71 pesos moneda nacional. Deberá entregar la garantía de cumplimiento entre los 15 días naturales siguientes a la fecha de inclinación o notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. El anticipo en su caso será pagado en vía electrónica a la cuenta que propuso el licitante ganador dentro de los 10 días siguientes a la presentación y a la aprobación de las garantías correspondientes. Para constancia, defiende que sus asuntos o sus efectos legales a los comunistas a continuación firman el presente documento de las personas que intervieron en este acto. Se informa a los licitantes que desde la presentación se enviarán copia de la decisión automática correspondiente para su conocimiento. Gracias. Gracias.